Otro fin de de gira, nos vamos de bolo Mochilas listas, autopistas, las birras de Lolo Comando K, está en tu ciudad, sin protocolo Dormir en un portal o en un hostal, ciego de todo Mi banda mandan escenarios, garitos Otra tanda de conciertos, esto no es sano chico Empapao de Brugal, a las mil y pico Estamos locos de atar, vomito y brindo por mi equipo Recuerdo cosas chungas, varias situaciones Quedar sin sulfa, alguna multa, perder un par de aviones Noches de rumba, licenciados con honores En tablas de cualquier ciudad, provocando temblores Ya sabes quién lo parte, estamos fuera de control La city arde al ritmo de estos cuatro, pon más alcohol Traemos cuerda pa' rato hasta que salga el sol Turismo mañanero con ojeras descontrol Son cuatro colados que han llegado a tu ciudad Alucinad con estos pavos que man el local Ventana escena, iban ciegos de rock Vienen a fuego, con buena vibración Ellos son cuatro colados y han llegado a tu ciudad Alucinad con estos pavos que man el local Entran a escena, iban ciegos de rock Vienen a fuego, con buena vibración Siempre llegamos tarde Y hoy vamos en la furgo El técnico está que arde, así que ponemos el turbo Vamos por todo el país, soltando raps de calidad Hacemos un tracklist, después quemamos tu ciudad Yo ando encima de tarimas Y escenarios con mi crew Reventando festivales, parties, raves y clubs Tengo aventuras y desfases Grabados en mi GoPro, locuras de toda clase Ni te lo imaginas, bro Son viajes, carreteras, curro, esfuerzo y sacrificio Borracheras, equipajes, viajes y áreas de servicio Así son nuestros tours, directos y fiestas guapa Recorriendo trayectos de norte a sur por todo el mapa He hecho buenos amigos, me han pasado cosas feas He tocado por poca pasta y vivido en mi odisea Si yo no toco solo, la rompo en todos los bolos Junto a estos locos, bajo focos, dejando a todos mongolos Son cuatro colgados que han llegado a tu ciudad Alucinad con estos pavos que man en loca Entran a escena Y van ciegos de rock Vienen a fuego, con buena vibración Ellos son cuatro colgados que han llegado a tu ciudad Alucinad con estos pavos que man en loca Entran a escena Y van ciegos de rock Vienen a fuego, con buena vibración Si yo he llegado el último, me emborracho primero Que primero está mi grupo, después el mundo entero Quemamos carreteras a golpes de mechero Volcamos gasolina sobre carteras de cuero No vamos de gira, que nos vamos de girada Petamos con postela y la liamos sin granada Con la lengua maestrada para que bote la grada Cada concert de este equipo es mejor que una mamada Tú calla, que el talento nos ensaya De callos y de pollos suelen ser nuestras batallas Con sombras de cogollos nuestro humo no se acaba Bailando bajo focos, mi intifada no se para Comando K estalla, dando tralla, nunca falla Ya sabe tu pared, que este nombre se subraya Traficantes de estilo, al filo de una katana Son cuatro tipos tan pesados que jodieron tu tana Son cuatro colgados que han llegado a tu ciudad Alucinad con estos pavos que man en loca Entran a escena Y van ciegos de rock Vienen a fuego, con buena vibración Ellos son cuatro colgados que han llegado a tu ciudad Alucinad con estos pavos que man en loca Entran a escena Y van ciegos de rock Vienen a fuego, con buena vibración ACTION Gracias por ver el video.